El Banco es un lugar bellísimo. Quisiéramos saber, maestro, cómo transcurrió su vida en su niñez. ¿En qué momento empezó a estudiar música e interesarse por componer, por cantar, por tocar también? Bueno, la juventud mía transcurrió como transcurren las juventudes de todos los pueblos en el mundo, sobre todo los pueblos de las provincias, con la barra, baños prolongados en el río, maldades en los cines, en los parques, correndillas con los policías de provincia de esa época. Y de ahí precisamente nació pues la afición por la música, por la canción, porque la barra mía, o el grupo mío, o como dicen los gamines en Bogotá, la gallada, casi todos sabíamos tocar guitarra. Entonces, nos concretábamos a darle la serenata a las novias que cada uno tenía. La que fuera novia mía, pues tenía la garantía de que sus canciones en la ventana eran exclusivas, porque yo las hacía. Por eso, tenía un poco de más entrada en los paseos y en las cosas que suceden en los pueblos. ¿Qué canción es esta, maestro? Esa es el pasillo a pesar. Su vida de músico ha sido fácil. ¿Le ha quedado siempre de mucho acceso el público y la divulgación de su música, o ha tenido también que hacer muchos esfuerzos? Naturalmente. Al principio, cuando yo vi que en el banco no era el ambiente para lo que yo deseaba ser un artista, ser un compositor de nombre, tuve que fugarme del banco. La vía fue el banco Barranca Bermeja, Puerto Berrío. De ahí nos quedamos y nos fuimos a Segovia. En Segovia fui minero de las minas de oro de Segovia. De ahí regresé a Medellín, de Medellín, Cali, Cali, Buenaventura, Buenaventura, Tumaco, Tumaco, Ecuador. ¿Y cómo se defendía en esas ciudades? Por ejemplo, en Medellín, ¿cómo transcurría su vida? En Medellín fue donde yo me forjé precisamente como un gran aventurero. En Medellín encontré que no era la tierra peligrosa que nosotros creíamos en esa época, en la costa. Encontré la amabilidad más grande del mundo, los hombres nobles. Allí fui, allí fue donde yo empecé prácticamente mi carrera artística, pero sin nombre todavía. Y otros oficios, me contaba también otros cuentos con otras personas muy pintorescas que conoció por el camino. En Medellín hice un dueto con un ecuatoriano. Entonces, un famoso culebrero que había en Medellín, que vendía pomadas, que vendía líquidos para curar la mordedura de la boa, de la cascabel y de todas esas serpientes venenosas, para limpiar la dentadura y dejarlas tan blancas como los dientes y gardeles. De todas esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces nos contrató y nos subíamos en la misa y él hacía, mientras él estaba haciendo su propaganda, nosotros cantábamos, porque según él éramos un dueto que la casa productora de sus productos había contratado especialmente en Buenos Aires. Entonces, los grandes artistas cantábamos en los pueblos, en los mercados donde él nos llevaba y naturalmente nos pagaba. Con eso nos defendíamos muy bien. Maestro Barros, ¿qué opina usted de la música popular moderna? ¿Le gusta, no le gusta, la llamada salsa, los ritmos? Bueno, la llamada salsa no es sino el, la guaracha cubana. Entonces la juventud ha cambiado todos los términos de todas estas, de todas estas cosas artísticas. Tenemos, por ejemplo, usted ve que ahora los políticos, la gente estructurada, digamos, si no cambian las palabras que ya todo el mundo conoce, por ejemplo, la información. Digamos, ya no dice la gente, tenemos que informar, porque Colombia necesita precisamente de la información. Ahora no. Ahora, por ejemplo, ahora se habla de la informática. Y son palabras que la juventud ha cogido para que en su discurso pasan por grandes intelectuales, grandes conocedores. Eso de informática y de que hubo una serie de palabras que precisamente no calan en el argot del pueblo colombiano. ¿Será posible entonces que de pronto hay una crisis de cosas nuevas que están disfrazando cosas viejas con nuevos nombres y nuevos títulos más bien a la manera, digamos, de refritos en el término mexicano del periodismo? Más bien, todo en Colombia se está cambiando y es una costumbre que tal vez yo sea el único en Colombia o en el mundo que no me gusten esas cosas. Porque las palabras de una nación deben continuar como son. No hay que cambiar. Como le pasa a la juventud, lo que decía usted antes sobre la música. Usted ve ahora en todos los programas de televisión, hay como cuatro, donde usted ve a la juventud brincando, haciendo malabares, haciendo gimnasia, con una música de fondo. Pero del pasillo, de la cumbia, del paseo, de esos no hay programas. Entonces las niñas, usted va a decir a una jovencita de ahora, cánteme un pasillo de José Morales Pino o cánteme un pasillo de Antonio, de José Morales. Sí, José Morales y José Morales Pino, son dos grandes compositores. Pero no, en cambio, le hablan de los gringos, le hablan de música americana, le hablan como por ejemplo la hija mía, que es una hincha de la música americana. Ella no consiente en música colombiana por ningún motivo. Y esto es lo que pasa, los muchachos de ahora no saben bailar un bolero, no saben bailar un pasillo, no pueden bailar nunca una mazulca, porque eso es pasado de moda. Eso es de viejos, eso es de ancianos. Lo moderno es el brinco, los malabares, las patadas y todo lo que usted quiera, todos los que vemos en televisión. Pero otra cosa grave, el gobierno no se da cuenta de estas cosas, por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, todo lo que tenga que ver con la cultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el gobierno general, no se da cuenta de que es un perjuicio para la juventud los programas actuales de televisión.